bueno pues queridos amigos suscriptores seguimos con un nuevo vídeo para el canal los aventureros del salvador pues que me encuentro con luis ronald pepo y don francisco como estamos muchachos bien aquí siempre bien pues haciendo un nuevo vídeo para todos los amigos seguidores del canal ahora les vamos a hacer el vídeo del atol de piñuela de riñuela algunos amigos pues ya saben que es esto algunos tal vez no sepan por lo menos para los que no saben hoy van a saber cómo hacen el atol de piñuelas verdad y pues también que le pedimos que suscríbete a suscriptores que compartan los vídeos en su comentario que leen los vídeos que compartan los vídeos con todos sus amigos familiares y pues a todo nivel mundial que compartan los vídeos así es pues mis queridísimos amigos suscriptores aquí estamos con un nuevo vídeo más para todos ustedes usted sabe pues queridos amigos suscriptores que nosotros siempre andamos aquí grabando por todos ustedes y bueno que ustedes dirán bueno y hoy porque no han salido a grabar porque porque bueno pues déjenme decirles que el problema es que nosotros ahorita no estamos saliendo estamos grabando aquí en la casa es porque no tenemos varita como grabar pues aquel día que teníamos de grabar de pepo ahí de la milpa pues tuvimos el caso que los caímos para pepo de la bicicleta y pues traíamos también una vara que vamos a ocupar para un deber se los quebraron unas varas y bueno pues allí también fracasó las misiones la varita pues porque donde alexander se los cruzó no sé si usted dijo don francisco donde se los cruzó a alexander y alexander por este para por librar su otro palo que se le iba a caer en la vara la que traía él por librar la vara que él iba a caer se los cruzó y le pegué a él pues con la llanta de adelante y entonces este ese fue el problema pues y los caímos con pepo y gracias a dios el teléfono no le pasó nada pero bueno el problema fue de que como veníamos sobre una calle veníamos sobre de una calle la calle la barra de santiago y entonces como acuérdense que hay transporte amigos entonces venía un carro hacia atrás y por buscar cada quien su sentido su lado para caminar fue que se les cruzó alexander y así fue como se cayeron y se les quebró la varita entonces pues por ley vale más la vida de alexander que de la varita pues porque si a él se le hubiera pasado de banda el carro pues por lo menos hubiera sido peor el caso entonces el carro venía detrás y alexander por apartarse del carro se les metió a ellos y así fue como ellos le pegaron a él y se les quebró la varita para quebrada de aquí si está bueno pero aquí fue lo malo que lo cuenta de un pepo y aquí estamos grabando para nuestros amigos suscriptores para que ellos se diviertan con nuestros vídeos que siempre nos miren y que nos apoyen y que dejen el like al comentario y que si quieren suscribirse que se suscriban que a dios me los bendiga y gracias por ver nuestros vídeos dejen la vista y comparten nuestros vídeos y bendiciones a todos los suscriptores y a todos los amigos que nos ven a nivel mundial así es pues mire estos son chachitos mira chachas pues si como seguimos hablando de lo de la varaba ese fue el caso porque ahorita nosotros no hemos podido salir las dos varas quebraron pues aquella vez porque bueno el problema fue que que me caí se cayó alexander y ahora el mismo lo me va a pegar al carro lo único lo único que tuve yo fue que por no golpear a pepo ni yo no me golpeaba no me golpeamos lo por aquí en un morete aquí o sea por no golpear a a pepo me golpeé yo con la bicicleta y entonces la vara o sea que yo como traía unas moritas que don francisco también me dio las moras me defendieron el teléfono lo que si no defendió fue la vara la vara fue la que donde pegó en el en el en el en el volado del de la bicicleta o le dije yo para allá dije yo el teléfono dije yo y los francisco el teléfono me dijo y vine yo y le abrí ligerito y lo primero que fue el teléfono pero no no se no se quebró el teléfono no tiene nada porque estamos grabando normal con él pero cuando saqué la varita me di cuenta que miren estaba quebrada arruinada por eso es que se lo mueve también la cámara es por problema de eso porque no tenemos ni varita contienda grabando ni cómo comprar uno ese es el problema y empiecen ya que una pregunta cómo se llama eso este es piñuela piña desde de piña de es que como que estaba preguntando que como se llaman las cosas que bueno yo creo que tengo entendido que casi que la muta de esta piña como que no es muy buena un chafate tiene un chafate los hijos de piña que nosotros le llamamos las cuyudas son bien raras yo nunca me ha gustado comerlas porque son bien raras no tienen nada que comer pues no no tienen nada lo único bueno de ellas es el atol de piña porque esta si es el atol de piñuela porque esta si es la propia piña piñuela la otra se le dice piñuela de garrobo que hay otra igualdad pero prácticamente no se come la otra bien se come y aquella se puede comer más más bien que pela menos la boca ese parece el huisco y algo así pero pero no 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 que pasa cuando termines el vídeo oye si y ahorita o que ahorita por qué don francisco bueno usted en unos vídeos había dicho que su número no lo iba a dar mientras este no lo pidiera alguien el teléfono es 60 29 60 29 47 82 ese es mi número de teléfono solo llamadas directas porque yo mi teléfono no es un gran teléfono se lo voy a mostrar pues si dos llamadas le cajeron como les estaba diciendo solo llamada directa porque mi teléfono no crea que agarra de todo lo que tiene nosotros teléfono este es mi teléfono pueden verlo por eso les pido por favor que me hagan hacer a favor lo que los que me van a llamar sea una llamada directa porque mi teléfono este es los menos avanzados por decir así va este los menos avanzados por eso se los muestro para que no vayan a decir él él lo está dando mentira no ese es mi teléfono que yo tengo pero les pido solo llamadas directas por favor acá este teléfono ustedes la área de aquí es este 503 la área de aquí él ya dio su número don francisco no sé si lo puede repetir otra vuelta si mi número de teléfono es 60 29 47 82 ese es mi número de teléfono aquí tienen para los que preguntaron allí el número de don francisco ese es bueno para que ustedes miren también que yo bueno la verdad es que no es que se me crea ni más ni menos va yo solo sé que bueno no me podía el número de él ni lo tenía tampoco por eso yo don francisco ni le llamaba ni nada porque yo no lo tenía y entonces bueno pues también présteme la cámara alexander porque usted también tiene que dar su número también alexander usted su número 76 la área 503 76 65 33 07 a ver don alexander vuélvanelo a repetir pero en voz alta 503 la área 76 65 33 07 alexander cuéntenme su teléfono recibe sólo llamadas obtiene whatsapp tiene whatsapp está este las 24 horas este disponible en whatsapp sí ok bueno pues ahí están los números de los dos muchachones bueno pues a ellos pues luis a ellos se los doy ahorita porque ya tenían mucha mucho tiempo ya de andar en el canal y pues ya era tiempo que lo diéramos y que ya lo estaban pidiendo también pero ahí está para los que se quieran comunicar con 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 alexander cuando francisco están los números de ellos también si los puedo sacar los vamos a poner en la descripción del vídeo para que y los agarren también y bueno pues también les quiero decir que así es que nosotros queridos amigos suscriptores ahí están los números de los muchachones y bueno pues pepo su número del iphone 11 no tiene bueno pues entonces pues queridos amigos suscriptores nosotros regresamos en el próximo vídeo y ya regresamos